Realizar actividades diarias como ver televisión, refrigerar la comida o encender las luces de la casa son posibles a partir de ahora para unas 180 personas que habitan en las comunidades beneficiadas con los proyectos de electrificación que fueron entregados oficialmente este 14 de octubre. Se trata de las localidades de Santa Fe Abajo en Pitier y el sector Los Jiménez en el asentamiento Alfa en Gutiérrez Brown, ubicadas en el cantón de Cotobrus, las cuales con la electrificación podrán mejorar su actividad económica dedicada fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería de doble propósito. Los trabajos de construcción e instalación del tendido eléctrico a lo largo de 5.1 kilómetros fueron realizados de forma articulada entre diferentes instituciones, con una inversión cercana a los 100 millones de colones. Bueno, estamos acá en Cotobrus, en el distrito de Pitier, entregamos dos proyectos de electrificación en Gutiérrez Brown y en Santa Fe. Ambos proyectos benefician a 180 personas. Desde el INDED invertimos 100 millones de colones en esos proyectos de electrificación y sobre todo es una oportunidad. No puede haber desarrollo rural sin servicios básicos y la electricidad es uno de estos servicios. Ciertamente son comunidades que llevan toda la vida sin recibir electricidad y hoy estamos dando un paso en esta línea, en la asa con el ICE y bueno, seguiremos trabajando en este tipo de proyectos para el beneficio de las comunidades rurales. Bueno, sin duda alguna, los cotobruceños se sienten muy orgullosos de este tipo de trabajos. Siempre hay que resaltar que el trabajo en conjunto entre varias instituciones, como es el caso de este proyecto de electrificación en el distrito de Pitier, donde forma parte el INDER y el ICE, son de vital importancia. Sabemos que el desarrollo no puede darse en una comunidad si no tenemos garantizados los servicios básicos. Entonces, para esta comunidad definitivamente es un gran paso hacia el desarrollo y a la reactivación económica. En el caso de Santa Fe, abajo se colocó el tendido eléctrico a lo largo de casi 3 kilómetros, que beneficia directamente a 10 familias, una población aproximada de 40 habitantes y de forma indirecta a otras 85 personas. La inversión aportada por el Instituto de Desarrollo Rural fue de 54 millones de colones. Por su parte, el ICE aportó los diseños, planos e inspección de la obra. El sector de Santa Fe, abajo, es una comunidad dedicada a la actividad agrícola, la mayoría al café y otra parte a la ganadería de doble propósito. Sin embargo, al no contar con el servicio de electrificación, afecta la productividad, debido a que no se contaban con las condiciones ideales para tener equipo que facilite y agilice las labores. Mientras que el asentamiento Alfa Gutiérrez Brown fue un tendido eléctrico de 2.1 kilómetros para beneficio directo de 15 familias parceleras, con una población aproximada de 55 habitantes. El costo de la obra es de 44 millones de colones aportados por el INDER. La dinámica productiva es agropecuaria, una parte dedicada al café y otro sector a la ganadería a doble propósito, así como la producción de tubérculos y árboles frutales. ¡Gracias!